Aquafest es un evento creado por un colectivo de artistas, ecologistas, ambientalistas y personas que utilizarán cada obra y pieza de arte para el medio ambiente, inspirado y dedicado al agua. El agua es la vida, es la vida del planeta y tenemos que hacer un canto amoroso de acciones para preservar el agua del planeta azul. Poesía, música y artes visuales harán parte de este festival que iniciará este viernes 10 de agosto en la calle 118 número 535, donde se buscará generar conciencia y responsabilidad. Dejar de consumir plástico y pitillos, pues creo que con eso, con ese granito de arena o con esa gotica de agua cristalina, vamos a lograr mucho porque el plástico contamina de una forma excesiva los océanos. Un evento que utiliza los recursos artísticos y educativos en beneficio del planeta.